en distintas partes del mundo y que las queremos compartir con ustedes a esta hora. Y así como queremos compartir esto, queremos compartir este tema que de verdad son de las temáticas que un programa como este podemos darnos el lujo de tratar. Así es. Y es que tiene que ver con las investigaciones que han hecho un par de doctores chilenos, los doctores Francisco Besanilla y Ramón Latorre, sobre los impulsos nerviosos de lo que aparece en pantalla, de la jibia, que podría, y atención, facilitar la generación de fármacos para inhibir fuertes dolores corporales. Y por supuesto que los detalles de este trabajo y de esta novedad, de esta generación de fármacos, los queremos conversar con Francisco Besanilla, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Patrimonio de la humanidad. Así es. Una vez más, Francisco, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Gracias, Francisco. Sí, pues. Lo interesante, porque ya en esa ocasión hablábamos de las características que tiene la jibia, como para estudiarla y poder traspasar parte de esta investigación al ser humano. Exacto. ¿La jibia qué es? Bueno, es un calamar. Eso me estaba mostrando allá en realidad no es un calamar, eso es una cipia. Una cipia. Son parecidos. Son de la familia, familiares. Primo hermano. Más o menos. Los calamares ustedes los conocen, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que la jibia que se encuentra en Chile es un calamar, pero es más grande. ¿Calamar gigante? Sí, un calamar gigante. No es el súper gigante, ese se llama el Arquitutus. ¿Y dónde está? Ese se encuentra en varias partes del mundo, pero en profundidad es muy, muy profundo en el mar. Y eso, han encontrado solamente uno vivo hasta el momento. Realmente se encuentra en pedazos. ¿Cuál es la característica de la jibia que la hace tan especial e interesante para investigarla? Mira, lo que pasa es que tiene un sistema nervioso bastante sencillo, pero los nervios mismos, muchos de estos nervios, el gran nervio gigante que se llama, que es un axón único, que es, viaja desde la parte de arriba del manto y hace que se contraiga el músculo de todo el manto, que es lo que hace la reacción de escape. Esos axones aquí en Chile son del orden de un micrón, perdón, un milímetro de diámetro, no un micrón. ¿Un milímetro? Un milímetro de diámetro. Y eso es una sola célula. En realidad viene de muchas células fundidas en una sola. O sea, son varias neuronas. Las neuronas tienen un cuerpo celular que se transforma en un axón, ¿cierto? El axón es el que transmite el impulso nervioso hasta encontrarse con otras células. En esta jibia, en la jibia de acá, tiene montones de estas células que se juntaron en una sola y todos los axones se fusionaron en un ozono. Y entonces esa axón llega a ser un milímetro de diámetro. Lo que hace eso es que permite meter electrodos dentro y medir el potencial de membrana y controlar el potencial de membrana. Y también pasar soluciones internas y cambiar el medio intracelular. Ahora, ¿cómo es posible que a través del estudio de la jibia podamos ayudarnos con problemas de dolores musculares como lo refleja? Bueno, esto es un poquito indirecto, ¿no? Pero primero, como se dice siempre, para entender cómo se me arregla un motor hay que primero saber cómo funciona. Claro. El ambiente de calamar funciona exactamente como el de nosotros, con toda la axón en el mar. Exactamente igual. La única diferencia es que en vez de tener un medio de sodio y potasio del orden de 150 milimolar, el calamar lo tiene de 500, porque está en equilibrio con el agua de mar. Pero fuera de eso, todos los procesos de entrada de sodio hacia dentro de la zona y salida de potasio que producen el impulso nervioso, es exactamente igual. ¿Que el ser humano? Igual, exacto. ¿Y esta investigación que ustedes realizan, este análisis que realizan, puede llevar a qué beneficios desde el punto de vista del comportamiento humano, de cierto tipo de enfermedades humanas? Bueno, lo que pasa es que si uno quiere entender, por ejemplo, cómo se produce la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces sucede la jiria. Hay ciertas enfermedades en que esto tiene errores. O sea, la genética produce un canal que ya no funciona igual. Pero si uno entiende cómo está la estructura de ese canal y cómo funciona, uno puede empezar a crear fármacos o modificaciones de esa proteína, de forma en que la empiece a funcionar normalmente. Perdón, no con el material de la jiria, sino que a partir de los estudios con la jiria, no es que la jiria genere elementos que yo saque y lo voy a convertir en un fármaco, ¿no? No, no, no. Exacto, usted lo dijo muy bien. Exacto. La idea es que uno estudia cómo funciona la proteína. Lo que se hace con los ratones de laboratorio, que tú los estudias allí. Exacto. Es muy parecido, exacto. Aquí estamos estudiando unas proteínas que en otros sistemas es muy difícil de estudiar. Porque, te voy a decir, una de las cosas que hacemos, usamos la acción gigante para estudiar la conducción del impulso nervioso. Y también va a estudiar la bomba de sodio y potasio, que es, no sé si ustedes saben, pero la bomba de sodio y potasio es una maquinita celular, o sea, es una proteína que lo que hace es que transporta el sodio que se ha metido para dentro y lo tira otra vez para afuera, y el potasio, que se ha salido, lo mete otra vez hacia la acción. Y eso consume energía. 40% de la energía que ustedes consumen se va en eso. Y por eso es que estamos vivos. ¿Distribuir el potasio y el sodio dentro del cuerpo? Reistribuirlo, porque normalmente el sodio tiende a entrar, porque hay menos dentro, y el potasio tiende a salir, porque hay más adentro. Como eso, si uno lo dejara así en esa bomba, todo se acabaría... ¿Qué es lo que hace esa bomba? Agarra el sodio de un lado y lo tira hacia afuera y el potasio... ¿Qué horario hace eso? ¿Qué horario no hace eso? No, eso es una proteína que se llama la bomba de sodio y potasio. Y esa proteína está en todas tus células. ¿Cuál es la novedad de los fármacos que hoy día existen para este tipo de inconvenientes, dolores? ¿Cuál es la novedad? Bueno, lo más importante ahora es encontrar cuál es el origen de donde se produce el dolor. Porque el dolor es una sensación. Es una sensación. De hecho, por eso hay gente... No todos sentimos los mismos dolores. Exacto. Y el umbral. Entonces, primero hay que encontrar, por ejemplo, si uno siente dolor aquí de que hay en este dedo, ¿no? Hay unos terminales nerviosos en que esos terminales expresan una proteína que se abre, por ejemplo, cuando uno pincha, ¿ok? O cuando se quema, por ejemplo, eso es lo más común. Entonces, se abre la proteína y circulan iones a través de ella. Si uno entiende cómo funciona esa proteína, uno puede crear fármacos que bloqueen esa proteína, de esa forma que ya no conduzca los iones. Bloquea ese dolor. Y claro, entonces al bloquear esa proteína, que ya no produce esa señal, la señal no llega. Entonces uno no siente el dolor. Hay que entender que, de pronto, casos como la fibromialgia podrían ser tratados, que son... Sí. Ya. Es terrible el dolor de la fibromialgia. Sí. Y hay muchos otros dolores que son... Los más fregados son los dolores crónicos, que son bien difíciles de tratar. Los bares. Los hemos tratado en el programa, dolores crónicos. Sí, es terrible eso. Pero volviendo a la jibia, o sea, la idea es que si uno, por ejemplo, yo le estaba hablando del axón, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahora también, la jibia chilena tiene un ojo más o menos de este porto. ¿Un qué? ¿Ojo? ¿El ojo? ¿Un ojo? No, dos. No, dos. Pero el ojo es de este porto. Y entonces, de ese ojo sale un nervio gigante, que tiene muchísima fibra nerviosa. Entonces, lo que estamos haciendo es colectando ese material y el proceso bioquímico es tratar de encontrar la estructura de los canales de sodio y de la bomba de sodio de potasio. Porque ahí está la cosa. Cuando uno entiende la estructura, la estructura quiere decir que uno sabe dónde están los átomos en el espacio. Uno puede diseñar cuál es la molécula que puede trancar la proteína en forma que ya no funcione. Recifrar la fórmula. Esa es la forma, por ejemplo, si uno bloquea el canal de sodio en una región específica, no se produce la conducción de un sodio de dioses. Eso es lo que hacen los anestesicos locales, por ejemplo. ¿La anestesia? La anestesia hace eso. No la anestesia en general, ese es otro proceso. La anestesia local. La que te pone el dentista. Ahora, Francisco, yo no sé si fue con usted o con otra persona que vino al programa, a partir de la jibia, conversando de las características que tiene esta especie que vive en el mar, porque vive en el mar solamente, ¿no? Sí, sí. También se hacen estudios con ella respecto de incluso algunas situaciones de orden mental, como por ejemplo enfermedades tan hoy día degenerativas y que están... Alzheimer. Y cada día se sabe más porque cada día vivimos más como el Alzheimer. ¿También se hacen estudios a través de la jibia para llegar a...? Sí, claro, porque hay muchas proteínas que circulan o tienen que ser transportadas a lo largo del axón. ¿Axón? El axón es el nervio, ¿no? Sí, el nervio único. El nervio único, sí. Claro. Y la jibia es un modelo excelente para eso porque es muy grande, entonces es muy fácil de estudiar. Estudiarlo. Claro. Es el único, ¿no? Bueno, también existen jibias más chicas, son los calamares típicos, se han hecho muchos estudios en eso, pero la ventaja de este es que es más grande, es mucho más sencillo. ¿Cómo se llevó a considerar que la jibia es un animal o una especie que procura, en base a su investigación y estudio, todos estos beneficios o esta posibilidad? ¿Cómo fue eso? Mira, eso hace muchos años, está por el año, en 1930 más o menos, por ahí, un poquito antes, un investigador de Inglaterra, el nombre Young, descubrió que tenía los axones gigantes. Y hasta el momento todos los biólogos, los zólogos, creían que eso era un vaso capilar, porque era tan grueso, no podían creer que era un axón. Y él describió eso, inmediatamente la gente que hacía biofísica y electrofisiología, lo extrajeron y empezaron a estudiar a ver si efectivamente... ¿Es como nuestra médula espinal? No, es solamente, en la médula espinal hay miles y miles de fibras, ¿ok? Esta es una de ellas, esta es una, una de ellas. Es una axón, es una célula única. Entonces tú puedes estudiar exclusivamente lo que está haciendo, una sola célula. En realidad son varias células, como te digo, que están unidas en un solo axón, ¿no? Estas detenciones, ¿cuándo comenzaron? Esto, esto empezó en los años 60 con el doctor Mario Luxor, en el laboratorio de fisiología celular que está ahí en frente a Montemar. Ustedes ya vieron un programa sobre eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, así es, de hecho, queremos mencionar un poco respecto a que todos estos antecedentes se ven muy bien reflejados en Montemar, una película que trata un poco este tema. ¿Nos puedes comentar también respecto a la gente? Claro, Montemar... Ahí está. Exactamente, y ahí ya van a salir una... Ahí está la jibra, ¿eh? Esa es la jibra. Esa es la jibra. Esa la se llama docídico jibra. Calamar gigante. El calamar gigante, sí. Y en Montemar, entonces, como son los 60, y con el profesor Mario Luxor, ¿ya? Ya. Y después vino Eduardo Rojas, que fue como estudiante de Mario Luxor, y Eduardo Rojas fue el tutor de mi tese y de Ramón La Torre. ¿A mí? Ahí está la tradición. Ahí está la tradición. Y la idea fue que, ahí ellos fue, por ejemplo, Mario con Eduardo, fueron los primeros que descubrieron que las proteínas que, digamos que los canales de sodio y de potasio son proteínas. Antes no se sabía qué es lo que pasaba en la membrana de la célula. Y ahora RCC que son proteínas. Son proteínas. Esa fue la primera demostración que se hizo ahí. Bueno, hoy día, una vez más, lo que hemos querido es mostrar cómo se investiga, cómo se trabaja en distintas partes del mundo, en este caso puntualmente en Chile, con la investigación sobre las jibias y esta posibilidad de facilitar la tarea de los investigadores, la tarea médica, para tener una mejor calidad de vida, ya que estamos viviendo cada día más. Es bueno saber aquello. Claro, o sea, para terminar lo de Montemar, en este momento, Montemar, después de que las jibias aparecieron en el año 70, por razones desconocidas, y no volvieron hasta después del 2000, en el intermedio del laboratorio se cerró. ¿No se sabe por qué? No se sabe. Aparecieron en el visión del norte. Sí, o sea que es bien curioso. Esa es otra historia. Bueno, pero el asunto es que ese laboratorio estaba cerrado. Y gracias a la coordinación con el Centro Interdisciplinario de Neuroesencia de Valparaíso, Ramón La Torre, Miguel Holgren del NIH, que también es otro chileno, y yo, entre los tres, nos juntamos y echamos a andar de nuevo ese laboratorio. Y lo que está pasando ahora, que ese laboratorio está en manos de la Universidad de Chile, y lo que quiere la Universidad de Valparaíso, el Centro Interdisciplinario, es juntarlos. Para que esto se produzca, hay que levantarlo. O sea, no solamente las jibias, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ese laboratorio tiene enormes posibilidades. Y nosotros queremos que cada vez que esto siga aumentando, la investigación nos vengan a contar, porque sin duda alguna que es de mucho interés y interés global. Muchas gracias, Francisco de Sanillo. Muy amable. Mucho éxito en la investigación. Muchas gracias. Muy amable. Vamos, faltan 25 horas a las 4, volvemos. Hay más. Síguense, conectados. Ya venimos.